Hola chicos, hoy vamos a hacer una cajita en contra del aburrimiento. Los materiales que vamos a necesitar son una cajita, pinturas, plumones, hojas y tantita agua. Vamos a empezar para pintar nuestra cajita de forma libre, como ustedes quieran. Y otra vez está Alvaro Sila. Como quieran. Yo puedo hacer, pueden hacer así. Y un punto aquí. Así. Y pues pueden hacer los detalles. Estamos empezando a pintar. Pueden decorar su cajita, como ustedes quieran, o con estampas, si tienen estampas, o recortes de revista, pedacitos de papel. Bueno, ya nos quedó así pintaron. Ya que lo hayan terminado, hay que esperar a que seque. En lo que esperas a que tu cajita se seque, vamos a ir haciendo los papelitos que vamos a poner dentro de la caja del aburrimiento. Vas a tomar una hoja y la vas a doblar. Y en cada uno de esos dobleces, vas a escribir una actividad que te gustaría hacer. Porque el chiste de esta cajita es que, si estás aburrido, saques un papelito de esa cajita. Y si dice, por ejemplo, saltar la cuerda, te pongas a saltar la cuerda. Puedes poner, no sé, pintar, hacer un rompecabezas, ver YouTube, etcétera, etcétera. Vamos a empezar a escribir, a ver, ¿qué actividad quieres poner primero? La primera es ver YouTube. Ok, pon ver YouTube. Puedes poner arma rompecabezas, hacer una manualidad, hacer burbujas. Opciones que a ti te gusten, que podrían ayudarte a combatir el aburrimiento. Vamos a hacer todos los papelitos. Vamos a poner, por ejemplo, hacer rompecabezas. Y así van poniendo varias actividades que a ustedes les guste hacer. Ahí están nuestras opciones. Por ejemplo, jugar rompecabezas, hacer una manualidad, jugar fútbol, jugar guerra de peluches, con un globo, lego, plastilina, burbujas, pintar con la acuarela, torres con cajas de cartón, ver YouTube, jugar Minecraft escondite, jugar a las esconditrides, que es una mezcla entre escondidillas y las trides, Minecraft. Nuestro siguiente paso es recortar cada uno de estos papelitos para ponerlos dentro de nuestra cajita del aburrimiento. Ya con todos nuestros papelitos recortados, entonces hay que doblarlos por lo menos a la mitad y los vas echando en tu cajita. Ya tenemos todos los papelitos adentro de la caja, pero pues así sería muy fácil. Le vamos a poner, chan, 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 una tapa. Yo en este caso estoy usando un pedazo de foamy, pero sí pueden usar un pedazo de tela, un pedazo de papel, y le vamos a cortar en la parte de arriba una X. Tenemos nuestra cajita anti aburrimiento. Y le sacamos. Le sacas un papelito si estás aburrido. Y les... Hacer una manualidad. ¿What? Acabamos de hacer una. Bueno, esta es la cajita anti aburrimiento para que la hagan ustedes. Espero les haya gustado. Nos vemos después. Y compartir los videos. ¡Adiós! ¡Adiós!